Hola amigos, hoy quería hablarles del descubrimiento de nuevos felinos dientes de sable en África y los datos que nos pueden mostrar sobre la evolución de nuestros antepasados homínidos. Pero antes que nada agradecerle a Dani B por su colaboración con el canal. Muchísimas gracias Dani. Los resultados de este trabajo acaban de ser publicados en la revista eScience y sugieren que la distribución de los dientes de sable en África Antigua pudo haber sido muy diferente de lo que se creía hasta ahora. Aquellos grandes felinos depredadores de largos dientes vagaban por África entre 7 y 5 millones de años cuando comenzaron a evolucionar los homínidos, el grupo que incluye a los humanos modernos, hacia el bipedismo o bipedestación, la capacidad de andar sobre dos piernas y no sobre 4. Investigadores de varios centros y universidades de España, China y Sudáfrica analizaron una de las mayores colecciones mundiales de fósiles del mioceno superior y el plioceno. Esto se encuentra en Langebanbeg, al norte de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y describieron dos nuevas especies de dientes de sable presentando el primer árbol genealógico de estos animales en la región. Los científicos describieron cuatro especies, dos de ellas desconocidas para la ciencia, Dino felis verdelini y Locotum hyalurus quinsamia. Los datos revelan el aumento de las temperaturas globales y los cambios ambientales en África durante el plioceno, lo que favoreció la presencia de grandes felinos adaptados a correr a gran velocidad, lo que sugiere que en aquella región existían grandes praderas abiertas, aunque también la presencia de otros felinos más pequeños muestra que había entornos más cubiertos, como bosques. Recordemos que algunos felinos dientes de sable fueron encontrados en África, en China, en Europa, en Norteamérica y luego cruzaron a Sudamérica. La aridificación y la propagación de ambientes más abiertos podrían haber causado el bipedismo en los homínidos. Muchos de los numerosos fósiles de Langebambeg, que todavía son inéditos y conservados en el Museo Isico de Sudáfrica, podrían revelar secretos sobre la fauna africana y su evolución. Las tallas de las nuevas especies no son muy diferentes de otros felinos que ya se conocían. Los Locotum hyalurus tienen la talla de un león, pero con extremidades y huesos de la mano y pie más largos, lo que sugiere una mayor adaptación a la carrera que en los leones, aunque no tanto como en los actuales guepardos. Los dinofélis tendrían un tamaño similar a un puma, pero con proporciones de las extremidades más cercanas a un leopardo, lo que los convierte en un animal que podría estar más adaptado a vivir en medios con algo de vegetación arbórea. Esta investigación no se centró en el origen y evolución de los homínidos, sino sobre los depredadores que convivieron con ellos en África, pero esto permite inferir aspectos paleoambientales relacionados con el posible origen de la locomoción bípeda de los humanos. Así determinaron que el ambiente se estaba abriendo y pasando hace 7 a 5 millones de años de zonas más boscosas a ecosistemas más abiertos, del tipo de praderas áridas o desiertos, y han apuntado que aquella progresiva y continua aridificación durante el mioceno y plioceno pudo ser uno de los desencadenantes más importantes del bipedalismo en los homínidos. Los primeros géneros de hominoideos, con ciertas adaptaciones al bipedalismo, aparecen en Chad, en Kenia y en Etiopía, y aunque estas mismas formas no se han encontrado en Sudáfrica, los nuevos dientes de sable que se describieron y sus implicaciones ambientales brindan antecedentes para futuras discusiones sobre el origen y la evolución de los homínidos. Estos fósiles fueron obtenidos durante campañas que dirigió el paleontólogo Brett Hendy, que todavía vive, entre los años 60 y 70 del pasado siglo. Él describió una parte de los restos fósiles, pero todavía hay mucho material inédito. Uno de los cambios más importantes en la evolución humana fue la aparición de la postura erecta y la marcha bípeda como mecanismos de desplazamiento. Incluso los fósiles más antiguos, de Australopithecus, muestran por lo menos un bipedismo parcial, es decir que éste aparece muy temprano en la evolución humana. El cambio hacia el bipedismo involucra varias adaptaciones en el cráneo, en la columna vertebral, en la pelvis y en las extremidades. En los simios, el foramen magnum, que es el orificio de la base del cráneo y con el cual se articula la columna vertebral, se ubica en la parte posterior del cráneo. En el homo sapiens, el foramen magnum, está ubicado en el centro de la base del cráneo y orientado hacia abajo. Además, hay un aumento en la caja cráneana y un achatamiento de la cara. También se produce la desaparición de la cresta sagital, que está asociada a fuertes músculos masticadores y los arcos superciliares sobre los ojos. En el homo sapiens, la disposición de la columna vertebral es vertical, prácticamente a 90 grados respecto de la pelvis. Tiene curvaturas cervical y lumbar, que permiten soportar mejor el peso de la cabeza y del tronco, y al mismo tiempo tiene un efecto resorte. En los simios, la columna está dispuesta en posición diagonal, es rectilínea, no tiene curvaturas y participa en el desplazamiento del cuerpo durante la marcha. En los humanos, la pelvis es más ancha y está orientada lateralmente, recibe el peso del tronco por la columna vertebral y lo transmite a los fémures y a los pies. En los simios, está orientada hacia el dorso y el peso del tronco se transmite a las cuatro extremidades. Los miembros anteriores humanos son más cortos que las piernas y ya no intervienen en la locomoción. Al quedar totalmente liberados de esas funciones, se han podido especializar en funciones netamente humanas, recoger más fácilmente la comida, fabricar herramientas, transportar cosas y otras. En los simios, el miembro superior es tan largo como la pierna e interviene en la locomoción. Los miembros inferiores del humano son más robustos para soportar el peso del cuerpo y la articulación de la rodilla es menos flexible. Esto hace que caminemos con las piernas derechas sin doblar las rodillas. El fémur humano está inclinado hacia adentro, de manera que posibilita la marcha sin necesidad de balancear el cuerpo. En los simios, el miembro inferior es de longitud similar al miembro superior y la articulación de la rodilla es más flexible para un mejor desplazamiento por las copas de los árboles. En el pie del humano hay un alargamiento del talón y un acortamiento de los dedos. El dedo mayor del pie no es oponible, es decir que el pie humano ha dejado de estar capacitado para agarrarse, como si fuera una mano, a las ramas, pasando en cambio a tener una función importante en el soporte de todo el cuerpo. El pulgar al estar alineado facilita el equilibrio y el impulso hacia adelante al marchar o correr. En los simios, el pulgar del pie es transversal, lo que permite al mono agarrarse más fácilmente de los árboles. Hay varias consecuencias debidas a esta bipedestación. Colectar alimento de los arbustos es más fácil. También caminar largas distancias mientras se transporta el alimento, el agua, a la cría, las herramientas o las armas. En cambio, es mucho más difícil trepar un árbol. Por último, quería contarles que nuestros antepasados tuvieron una intensa relación con los felinos dientes de sable desde un primer momento y, por supuesto, esta relación no era amistosa. Caelanthropus de Chad convivía con Macaerodus cavir, que pesaba de 350 a 490 kilogramos. También con otra especie de Locotun hyalurus, diferente de la descrita ahora, y con otra del género Meganterion. Los dientes de sable cazaban todo tipo de mamíferos, bóvidos, elefantes y primates. Las interacciones también fueron más psicológicas, ya que ejercían presión sobre las presas potenciales. Probablemente debido a esto, algunos primates tenían que vivir cerca de ambientes cerrados, como bosques en galería. Sorpresivamente, nuestros parientes también pudieron haber dependido de estos grandes carnívoros y de otros más para sobrevivir. Los dientes de sable cazaban grandes mamíferos herbívoros y probablemente dejaban mucha carne en sus presas para los carroñeros y tal vez incluso para primates como Caelanthropus. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias. Gracias.